Pues buenos días y me disculpo por llegar tarde, pero estaba en otra junta que se suponía iba a ser de una hora y ahí sigue. Pues bien, yo me propuse para iniciar la serie de seminarios, quizás para algunos de los que voy a hablar aquí ya va a sonar repetitivo, dado que ya me han escuchado hablar de esto en varias ocasiones, pues para otros quizás no lo es. Pero como el objetivo es ponernos a tono todos los participantes y poder tener la oportunidad de hacer un poco más de discusión en torno a los temas en los que estamos trabajando, pues yo creo que vale la pena lo que quiero mostrarles aquí. De la misma manera, pues ya cuando yo tenga la oportunidad de escucharlos a ustedes, pues ya estaremos identificando nichos de oportunidad que nos permitan, como bien lo definió Francisco, crear una sinergia en principio local para el impulso de estas áreas, la óptica cuántica y el procesamiento cuántico de información. He titulado la práctica generando fotones individuales, pues porque a eso es a lo que me dedico, en eso es en lo que yo considero que tengo mayor experiencia en el estudio de procesos que conlleven a la generación de estados de fotones individuales. Pues bien, como avanzo aquí, aquí está. El contenido, bueno, previo, pues permítanme indicarle quiénes somos, el laboratorio del cual soy responsable se denomina Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica. Y somos todas estas personas que estamos aquí, los que actualmente estamos trabajando en el grupo. Estos son colaboradores con los que actualmente estamos trabajando, que tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, la doctora Virginia Lorenz de la Universidad de Illinois y, bueno, y Rafael Salas que está en la Universidad de Tecnología de Troyes en Francia. El Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica, LINOC, como lo conocemos nosotros, es uno de los 11 laboratorios que conforman lo que se conoce como el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, Materia Ultra Fría e Información Cuántica. Y las líneas de investigación que nosotros desarrollamos en el grupo de trabajo, pues las puedo resumir en estas cinco. Por un lado, estudiamos interacciones no lineales en fibras y cristales ópticas, las cuales pueden llevar a la generación de estados de número, de fuentes de fotones individuales o de parejas de fotones. Estamos trabajando en un proyecto que contempla el desarrollo de dispositivos fotónicos para procesamiento cuántico basado en óptica no lineal. Tenemos una línea de trabajo relacionada con la generación de estados de luz con entrelazamiento cuántico. Por otro lado, el desarrollo de fuentes de fotones individuales de estado sólido y el diseño o bien implementación de técnicas que nos permitan caracterizar estados no clásicos de luz. Y bueno, entonces ya que nos presentamos quiénes somos y en qué estamos enfocados, permítanme mostrarles el contenido que voy a estar llevando a cabo a lo largo de la plática. Una introducción en la cual voy a abordar los aspectos que corresponden a lo que es luz no clásica y cuáles son algunas de sus aplicaciones, para luego enfocarme al área de óptica no lineal. ¿Por qué? Porque la óptica no lineal es en la que me baso para poder generar estados cuánticos de luz y estados cuánticos que tienen aplicaciones en procesamiento cuántico de información. Los procesos específicos que voy a tratar en la plática para generar estos estados de luz no clásicos son el SPDF, que es la abreviación para Spontaneous Parametric Down Conversion, conversión paramétrica descendente. Y SFWM, que es Spontaneous for Remixing, mezclado de cuatro ondas. Y finalmente pues algunas conclusiones. Yo en realidad no estoy segura de que en esta sesión pueda realmente abarcar todo lo que corresponda a estos dos temas que muestro en el punto tres, porque ya ahí no me quedó claro, Francisco, me van a estar haciendo preguntas a lo largo, voy a estar pendiente del chat o cómo. Yo recuerdo del acuerdo de la sesión pasada que la idea era que las preguntas se hicieran durante el transcurso. Ajá, esa es la idea, ¿no? Entonces, pues yo aquí no alcanzo a ver si me escriben por el chat, no veo. O no sé cómo hacer para estar al pendiente. O más bien que abran los micrófonos, ¿no? O sea, no son demasiados como. Sí, si no te molesta que abran el micrófono y pidan la palabra. Ok, sí, yo estoy de acuerdo que mejor pidan la palabra, porque digo, aquí no se ve cuando comparto la pantalla si me están escribiendo por el chat o no. Ok, bueno, entonces, ya he aclarado ese punto, permítame empezar con la introducción. Bueno, cuando hablamos de luz no clásica, nos estamos refiriendo a estados de luz, ¿sí? Que solo se puede describir a partir de la mecánica cuántica. Algunos ejemplos de estados de luz no clásica son los estados comprimidos. Los estados de FOC, que son estados de número, estos se refieren a bien ya sea estados de fotón individual, es decir, fuentes que emitan un fotón a la vez, o bien fuentes de parejas de fotones, en cuyo caso tenemos fuentes que emiten ahora una pareja de fotones a la vez, o bien tres fotones a la vez, que en ese caso pues lo denominamos estados de tres fotones o estados de tripletes de fotones. Y en estos casos de parejas y tripletes, pues el estado es un estado que en general recibe entrelazamiento cuántico. Aquí nada más quise poner pues la expresión típica para referirnos al campo eléctrico cuantizado. Es decir, este sería el estado correspondiente pues a un fotón, ¿sí? Con momento K, donde esta función f de x y representaría pues su distribución espacial, si es que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un medio guiado. Ahora bien, estos estados o estas formas de luz no clásica que numeré aquí en esta diapositiva han sido de interés para nosotros en el grupo porque pueden ser generados a partir de procesos de la óptica no lineal. Las fuentes de luz no clásica, pues ya lo dije, pues se describen de acuerdo a los principios de la mecánica cuántica, pues sabemos que fuentes de fotones individuales exhiben una estadística de fotones que es diferente a la de la luz coherente. La luz coherente exhibe una estadística cuasoniana, sabemos que una fuente de luz no clásica o una fuente de fotón individual exhibiría una estadística subcuasoniana. En este contexto de fuentes de fotones individuales surgen dos propiedades que no tienen contraparte clásica y que son las que han venido a ser de significativo interés en el desarrollo de nuevas tecnologías, como es el principio de superposición y el entrelazamiento cuántico. Cuando hablamos del principio de superposición, nos estamos refiriendo a que yo tengo un sistema con dos posibles estados. El típico gato de Schrödinger es un ejemplo significativo a lo que se refiere. Tenemos un ente, que en este caso es el gato, con dos posibles estados, está vivo o está muerto. Y en realidad aquí se da esa superposición que en el caso particular que estoy mostrando aquí está pesada por igual cada uno de los estados a los que el sistema puede colapsar, es decir, que hay igual probabilidad de que esté vivo o que esté muerto. Eso es a lo que corresponde el principio de superposición. Por supuesto, hoy en día nosotros podemos preparar estados tipo gato utilizando fotones individuales, no sacrificando gatos, ¿verdad? Por otro lado, el entrelazamiento surge cuando yo tengo ahora un sistema formado por al menos dos subsistemas. En general, si tengo un sistema cuántico formado por N subsistema, de tal manera que el estado completo lo puedo escribir así, cada KET aquí me está representando a cada uno de los subsistemas y vemos que el producto de estos estados está pesado por esta función que va a depender de N variables, cada una asociada a uno de los subsistemas y cuando esta función de peso yo no la puedo escribir como un producto de funciones que sean independientes, cada una asociada a uno de los diferentes subsistemas, yo tengo un estado entrelazado. El caso más sencillo es el caso cuando yo tengo dos objetos, ¿sí? En cuyo caso estará entrelazado si sus propiedades están conectadas. Esto es lo que lleva al hecho de que si están máximamente entrelazados esos dos sistemas, aunque ellos estén separados grandes distancias, si yo hago una medición sobre uno, puedo, bueno, colapso o puedo conocer el resultado de algún observable del otro sistema, ¿no? Conforma, sin tener que hacer una medición en él. Este, pues esto es ambos, ambos principios o ambos comportamientos, la superposición de estados o el entrelazamiento cuántico, pues en principio son bastante, pues son conceptos bastante revolucionarios y que nos ha costado trabajo históricamente entender, pero que hoy en la actualidad ya están más que demostrados y yendo más allá aplicados ya al desarrollo de tecnologías, o sea, se están explotando para poder desarrollar tecnologías que son, pues, modernas o que se fundamentan en la mecánica cuántica. Pues bien, ¿qué aplicaciones tienen este tipo de fuentes? Pues hay varias, no voy a anunciar todo aquí, pero bien, les decía que las podemos utilizar para poder implementar tecnologías cuánticas. Cuando hablamos de tecnologías cuánticas nos estamos refiriendo a aquella tecnología que hace uso de las leyes de la mecánica cuántica y en el presente se han clasificado o agrupado en estas cuatro líneas, o sea, por un lado tenemos comunicaciones, comunicaciones que, bueno, todos llevan la etiqueta de cuántica, ¿sí? Computo cuántico, metrología, ¿sí? Que es donde se fundamenta en sensores y por otro lado lo que tiene que ver con simulación cuántica. Para poder, este, cómo se explotan estas fuentes de fotones individuales para impulsar, pues, estas tecnologías, pues, tiene que ver con el hecho de que, pues, nosotros podemos codificar información en los fotones. Entonces, independientemente del mecanismo de generación de fotones individuales, sabemos que la luz exhibe frecuencia, puede tener polarización definida, exhibe momento, que bien puede ser transversal, momento angular orbital, momento longitudinal. Por otro lado, podemos conocer el tiempo de arriba, por ejemplo, a un detector. Y, bueno, en cada uno de estos grados de libertad que los fotones tienen, nosotros podemos, este, ya sea generar superposición o bien entrelazamiento cuántico. O utilizar, o sea, lo que quiero decir es que estos grados de libertad son los que usamos para poder, este, codificar información a través de los fotones. Ok. En el caso de la superposición, esto es explotado para poder implementar o, implementar qubits, que creo que para todos aquí ya es un concepto conocido. El qubit es la unidad mínima de información cuántica, es análogo al bit, este, en el, en el cómputo clásico, nosotros tenemos, al, 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 el bit, tiene que ver con que yo tengo, este, un sistema, bueno, que solo puede tomar los estados cero y uno. En el caso del qubit, la diferencia está en que yo tengo un sistema con dos posibles estados, pero el sistema en realidad puede estar tanto en el cero como en el uno, como en cualquier superposición coherente entre cero y uno, lo cual es típicamente representado en esta esfera de bloc. Este ejemplo particular corresponde a cuando se tiene igual peso sobre cada uno de los dos posibles estados, pero en realidad la superposición puede estar pesada de forma diferente. Podemos manipular estos qubits a través de compuertas, entonces ya existe todo un área del desarrollo de compuertas cuánticas, que, bueno, ya también, esto creo que es de dominio de todos, una compuerta, es un recurso computacional que permite generar cambios sobre los estados de uno más qubits. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado de entrada si cero, y aplico una transformación, obtengo un estado de salida. Entonces transformo este estado. Un ejemplo de compuerta cuántica, pues es la compuerta cuántica NOT, la cual transforma el qubit alfa cero más beta uno, en alfa uno más beta cero. La transformación se puede representar, pues, por la matriz de Pauli, este, X. Ok. Como les decía, yo me baso en lo que nosotros hacemos en nuestro grupo, es utilizar la óptica no lineal para poder generar estas fuentes de fotones individuales. Entonces, permítanme hacer alguna descripción rápida de, pues, de qué es la óptica no lineal o cuándo surge. Entonces, sabemos que, pues, cuando la luz interacciona con la materia, pues la materia responde, sí, a la acción del campo electromagnético. Pero bien esta respuesta puede ser lineal o bien puede ser no lineal. El que se manifiesten efectos no lineales está asociado con la intensidad de la fuente de luz. Por eso, de hecho, el primer efecto no lineal que se observa fue subsecuente, pues, a la invención del láser, porque solo la luz láser es lo suficientemente intensa como para originar una respuesta no lineal de la materia. Normalmente nosotros estudiamos esta respuesta a través de considerar la polarización macroscópica del medio en una expansión en series de potencias del campo eléctrico, donde el primer elemento, pues, está asociado a la respuesta lineal. Tenemos aquí la susceptibilidad eléctrica lineal que define al índice de refracción del medio y luego aparece entre los términos de segundo, tercero, cuarto, orden, etc. La respuesta de segundo orden aparece típicamente en medios que son no centrosimétricos, mientras que los efectos de tercer orden aparecen en materiales que son amorfos, como el vidrio. Y lo importante o lo interesante de estos procesos o estos efectos que derivan de la respuesta no lineal de la materia es que pueden llevar a la generación de nuevas frecuencias, es decir, utilizo luz para generar luz a frecuencias diferentes a través de la interacción con un medio material que sirva respuesta ya sea de segundo orden o bien de tercer orden. Un ejemplo de segundo orden, pues, es lo que se conoce como generación de segundo armónico, que quizás ya todos lo conocen, tiene que ver con que yo ilumino un cristal no lineal, un material que sirva susceptibilidad de segundo orden, lo ilumino con luz a la frecuencia omega y a la salida voy a tener luz con el doble de la frecuencia. A un nivel cuántico, esto se puede describir a través de este esquema en donde tengo como el estado base y allí un estado virtual de la materia, hago incidir luz en el láser, eventualmente dos fotones del láser a la misma frecuencia, van a ser aniquilados dándose lugar a la creación de un fotón con el doble de la frecuencia. En el caso de tercer orden, surge algo que se conoce como la refracción no lineal. En un medio de tercer orden, el índice de refracción se hace dependiente de la intensidad. Entonces, se puede escribir de esta forma en donde N0 sería el índice de refracción lineal asociado directamente a la susceptibilidad eléctrica de primer orden y la N2 es el índice de refracción no lineal. El que en un medio G3 el índice de refracción ahora dependa de la intensidad de la luz, pues da lugar a efectos interesantes. Por un lado, pues da efectos cuando tengo un solo campo propagándose a lo largo del medio no lineal, pues este se automodula. Es decir, que el campo cambia el índice de refracción que el mismo B. Y cuando tengo ahora dos o más campos propagándose en el medio no lineal, cada uno experimentará automodulación de fase, pero a su vez va a afectar, o sea, uno va a afectar el índice de refracción que ven los demás, que es lo que se conoce como modulación de fase cruzada. Otros efectos de tercer orden, pues es la mezcla de cuatro ondas, el esparcimiento Raman, y bueno, y cualquier mezcla de cuatro ondas tiene distintas versiones, hay suma, diferencia de frecuencias, también se puede dar la generación del tercer armónico. Estas imágenes que les estoy mostrando aquí, por allí Raúl las debe reconocer muy bien, esto es generación de supercontinuo de luz en una fibra óptica de cristal fotónico, que es una de las manifestaciones más, pues así, gramáticas, diría yo, de la no linealidad de tercer orden, que es generar fundamentalmente un pulso de luz blanca a través de iluminar una fibra con un láser de centosegundos. Pues bien, ¿cuáles son los procesos no lineales que utilizamos para generar luz no clásica? En particular, generar estados de foca. Pues bien, entonces, para generar parejas de fotones, es decir, estados de dos fotones, existen dos procesos, uno que es la conversión paramétrica descendente espontánea, el SPDC, que ya por allí lo había mencionado, que es un proceso no lineal de segundo orden, y por otro lado, el mezclado de cuatro o más espontáneo, que es un proceso de tercer orden. Ambos procesos, sí, pueden ser explotados para poder generar, a partir de ellos, estados de fotón individual anunciado, es decir, los dos, el SPDC y la mezcla de cuatro ondas, lo que generan es un estado de dos fotones. No obstante, uno puede utilizar este estado de dos fotones que se ha generado en condiciones apropiadas, puede aprovecharse para poder implementar una fuente de fotones individuales anunciados. Escuché algo, ¿me están hablando? ¿Me están hablando? ¿Me están hablando? No, fue la interacción con el micrófono, creo. Ah, ok, listo, gracias. Bien, perdón, si no también, si alguien no quiere interrumpir, acabo de ver que también existe la opción de levantar la mano, abren la, la ventana de participantes, y en su nombre está la opción levantar la mano, por si alguien también quiere hacerlo de esa manera. Ok, pero yo, bueno, no sé si me voy a dar cuenta, pero tú me avisas, ¿no? Bueno, por otro lado, también se puede generar a través de óptica no lineal estados de tres fotones a través de un proceso que se conoce como conversión paramétrica descendente espontánea, ahora de tercer orden. O sea, es equivalente al SPDC, solo que este es de segundo orden, por lo tanto, da lugar a la generación de parejas de fotones, pero en un medio G3 se puede dar lugar a la generación de un estado de tres fotones correlacionados en general. Pues bien, ¿cómo es que a través de un proceso de generación de parejas podemos implementar una fuente de fotones individuales? Pues es de la siguiente manera, independientemente de cuál sea el mecanismo que genere la pareja de fotones. De antemano sabemos que este estado recibe correlación en número de fotones, es decir, si yo sé que va uno en el brazo superior, sé que debe ir uno en el brazo inferior, existe una correlación de número, ¿sí? Entonces uno puede aprovechar esa correlación para dar lugar a la manifestación de un estado de fotón individual si uno manda uno de los fotones del par a detectar. Entonces, cada vez que este detector haga clic, me está anunciando la presencia de un fotón en este brazo. Justo el fotón anunciado es el que vendría a representar al estado de fotón individual. Ahora, esto no siempre es posible. El estado de dos fotones tiene que ser separable, tiene que ser factorizable en cualquier grado de libertad. O sea, en todos los grados de libertad debe ser un estado separable. La única correlación que debe quedar es la de número, pero cualquier correlación ya sea espacial o espectral tendría que suprimirse. ¿Esto para qué? Para que el estado de fotón individual anunciado en realidad sea un estado puro. La pureza del estado de fotón individual anunciado se define o el cargada como el inverso del número de Schmitt. El número de Schmitt está asociado al estado de dos fotones. Cuando el estado de dos fotones es separable, el número de Schmitt es uno y por lo tanto tendremos un estado de fotón individual anunciado idealmente puro, o sea, que su pureza sea uno. Ok, entonces, ese sería el mecanismo de cómo a partir de un estado de dos fotones podemos preparar estados de un solo fotón, o sea, tener una fuente que memita un fotón a la vez, solo que en este caso lleva la etiqueta de anunciado porque está sujeto a la fotodetección de uno de los fotones del parque. Yo tengo una pregunta. Sí. Este, SK, ¿ustedes lo miden en el laboratorio? O sea, ¿hacen una estadística o cómo? Directo, no. O sea, estamos en condiciones, o sea, sí hay técnicas para poder cuantificar la, bueno, la pureza del estado o bien la separabilidad de un estado de dos fotones. Uno de ellos, por aquí ahorita, de hecho, voy a describir eso que sigue en la otra slide, podemos, que es, que es, es hacer interferencia, ¿no? Por otro lado, existen, podemos medir el espectro conjunto, por ejemplo, y ya, y a partir de allí, uno puede, desde ese espectro conjunto medido, uno puede, podría inferir el número de Schmitt. ¿Sí? Ok, entonces, te decía, una forma de mirar esto, o sea, de cuantificarlo, el cómo lo haríamos en el laboratorio, es lo siguiente, tendría que implementar dos fuentes iguales, dos fuentes idénticas, ¿sí? En donde, siendo idénticas, entonces, en este caso, la primera fuente me genera los fotones uno y dos, y la segunda, los fotones tres y cuatro. los fotones dos y cuatro se mandan a detectar para que anuncie la presencia de los fotones uno y tres. Entonces, y bueno, y en uno de los brazos se pone, se pone un retraso temporal. Entonces, ignoremos por ahora el retraso, vamos a suponer que el camino que recorren los fotones uno y los fotones tres es igual. Por otro lado, dado que las fuentes son idénticas, estos fotones son distinguibles, es decir, ellos tienen la misma frecuencia, deben tener la misma distribución espacial, y si el retraso es cero, estarían llegando al mismo tiempo a un divisor de as. Cuando llegan al mismo tiempo a un divisor de as, que sea, por ejemplo, 50-50, ¿sí? Sabemos que la descripción mecánico cuando un divisor de as va a ser tal que si los fotones son indistinguibles totalmente, pues los dos los voy a detectar aquí o los dos los voy a detectar acá. Por lo tanto, yo tendría una medición de coincidencia cero cuando el retraso es cero. Conforme yo incremento el retraso temporal o ya introduzco un retraso temporal en uno de los brazos, significaría que ya los fotones no estarían llegando al mismo tiempo y entonces podríamos estar detectando coincidencias, lo que quiere decir que ambos detectores estarían haciendo clic. ¿Sí? Entonces, la visibilidad de esta interferencia es una medida de qué tan puro es el estado de fotón individual, es decir, conforme este dip llegue realmente a cero, significa que la fuente que preparé es, por un lado, que el estado de los fotones es separable y por otro, que el estado de fotón individual que se está anunciando es realmente un estado de fotón individual puro. Entonces, esa es una de las técnicas más implementadas para poder caracterizar este tipo de fuentes. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Ramón, y te digo, por otro lado, uno puede medir el espectro conjunto si solamente hay correlación espectral, hay técnicas para medirlo y a partir de esa medición experimental, procesando esa información, pues uno podría cuantificar el número de Schmitt. Sí, bueno, más o menos, no veo la conexión porque no la veo tan inmediata, ¿no? O sea, de cómo el, o sea, por qué esta coincidencia habla de la, digamos, de la pureza o del estado individual. O sea, porque si los dos son igual de impuros, digamos, no veríamos lo mismo, o sea, no me queda tan claro la... Si los dos son, o sea, si los dos son impuros significa que la visibilidad, bueno, lo que veríamos aquí es que nunca llegaríamos al cero. O sea, ya, ya, el hecho de que el estado de dos fotones tenga correlación, pues ya te introduce distinguibilidad. No sé, bueno, en la descripción creo que, aquí no lo puse, pero en la descripción mecánico-cuántica del divisor de haz, cuando tú tienes dos fotones incidiendo, dos fotones que sean idénticos, es decir, misma frecuencia, todo, polarización, todo, dos fotones que sean idénticos y que llegan al mismo tiempo al divisor de haz, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que los dos se van por un puerto de salida o los dos se van por el otro puerto. Pero eso está asociado a la indistinguibilidad. Ahora bien, si el estado de los fotones tiene correlación, significa, o sea, si una de las fuentes, por ejemplo, tuviera correlación, significa que ese fotón que viene por aquí, ¿sí? En realidad, estaría proyectado a una mezcla estadística, traería información del otro, ¿sí? y de algún modo el que introduzcas esa información, pues te daña aquí la interferencia, o sea, porque ya podrías anticipar, ¿sí? Este, o sea, de cuál de las dos fuentes está viniendo el fotón dada la correlación que existe con el hermano, si es que el estado de dos fotones tiene esa correlación. Sí, ya veo. No sé si. Entonces, ahí lo vas a ver en ese patrón, ok, está bien. Lo voy a ver aquí como que este dip ya no llega a ser, ¿sí? Porque la única forma de que a retraso cero este, no detecta, o sea, coincidencias es que los dos detectores, bueno, en realidad los cuatro detectores tendrían que hacer clic en simultáneo, ¿no? A eso se refiere con coincidencias, ¿sí? Ahora, vamos a pensar que nada más tenemos estos dos detectores. La coincidencia es que los dos hagan clic al mismo tiempo. Entonces, al retraso cero lo que va a suceder es que los dos se van a ir por uno o por el otro. Entonces, en ese caso debe ser un cero. Si hay distinguibilidad de algún modo, ya no vas a llegar al cero, pues entonces justamente la visibilidad, esto es una curva de interferencia. Al final de cuentas, la visibilidad de esta interferencia te determina a ti qué tan puro es o no y eso se ve en la figura a que esto no llega al cero. bien, la otra forma que uno tendría es, por ejemplo, si tú tienes un estado de dos fotones que sólo recibe correlación espectral, ¿sí? O sea, de algún modo eliminaste correlación en cualquier otro grado de libertad, entonces uno ve un espectro conjunto. A uno de los fotones normalmente se le llama señal y al otro se le llama acompañante. Entonces, cuando te decía de que otra forma de poder cuantificar esto es que uno mida, de hecho esto en efecto es una medición de una fuente que se implementó en una fibra, a ver, esta es una fibra óptica, se implementó la fuente que me determina es un estado de dos fotones que son no degenerados en frecuencia, o sea, tienes uno alrededor de 628 y el otro por 787, algo así. Esta es la distribución, esta función que está graficada aquí al final de cuentas es la distribución de probabilidad de encontrar una pareja de fotones a un par de frecuencias específicas. Entonces, esta característica como medio redondeada de esta distribución me dice que el estado es separable, que el estado de los fotones es separable, ¿por qué? Porque si tú detectaras uno de los fotones con una frecuencia por ejemplo, aquí justo, perdón, justo en el centro, la frecuencia central, pues tienes toda esta incertidumbre, o sea, todo este ancho para la frecuencia o longitud de onda del otro fotón, o sea, es muy grande la incertidumbre para poderlo determinar. Entonces, si tú mides uno, pues no puedes predecir realmente dónde está el otro, lo que vas a saber es que está en todo este intervalo. Entonces, esto es una característica de un estado separable. Entonces, el estado de los fotones se puede escribir en términos de la descomposición de Schmitt. Entonces, y, y, y bueno, y en esa descomposición lo que uno va a tener son como, pues, aingenfunciones que va a ser, o sea, un producto de aingenfunciones, una de modo señal, otra de modo acompañante. Entonces, de allí es cuando decía, si por el contrario haces una medición de este tipo, utilizando esta información que tienes aquí, podrías determinar el grado, bueno, podrías cuantificar o inferir el número de Schmitt. Aunque, la limitación allí es que solo podrías afirmar que el estado de dos fotones es separable en intensidad. No podrías decir nada de la fase, porque puede existir correlación en la fase del estado de los fotones y como, pues, cuando medimos, medimos esa intensidad, pues, eso lo podríamos perder, pero existen otras técnicas que nos permitirían, entonces, ver si existe o no correlación en la fase. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, en general, el estado de dos fotones que se puede generar por estos procesos de la óptica no lineal se puede escribir de esta manera, en donde la componente real de dos fotones es esta, es lo que deriva del proceso no lineal y, pues, siempre tenemos el estado, las fluctuaciones del vacío, el estado inicial, el estado, ajá, sí, el base. Y esa eta, pues, está relacionada con la eficiencia de conversión, con la eficiencia de conversión o de generación de parejas de fotones. Ok. La componente de dos fotones en general se puede escribir de esta manera, donde tenemos los operadores de creación de fotones con vector de onda Ks y vector de onda Ki actuando sobre el vacío pesados por esta función que es conjunta, depende de los, de las, bueno, de los dos vectores, ¿no? Del Ks y del Ki. Dado que estos son vectores, pues, en realidad, sí, esta es una función de seis variables, o sea, en principio tendríamos Kx, Ky, Kz, no obstante, la Kz, o dependiendo del sistema de referencia, pero asumiendo un sistema de referencia tal que la propagación sea a lo largo de z, pues, entonces, la Kz puede relacionarse directamente con la frecuencia a través de la relación de dispersión. Entonces, esta función, sí, en general, la vemos como una función que depende de seis variables, tres para cada, para cada modo, para cada fotón, ¿sí? Las componentes transversales, sí, bueno, ya estoy escrito aquí en un sistema de coordenadas esféricas, y las respectivas frecuencias. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que si esta función en realidad no es separable en todos, o sea, en todo esto, o sea, en frecuencia o en distribución espacial, pues, esto sería un estado entrelazado, y pues, puede haber entrelazamiento espectral, puede haber entrelazamiento del ángulo de emisión theta S con el theta I, puede haber correlaciones o entrelazamiento entre los ángulos phi S, phi S, y, pero también cruzado, es decir, omega S con theta I, omega S con phi S, y en general. Entonces, es una estructura bastante complicada. No obstante, dependiendo de la geometría del medio no lineal, algunas de esas correlaciones se pueden suprimir. Por ejemplo, cuando utilizamos un medio guiado que soporte solo el modo fundamental, automáticamente suprimimos las correlaciones espaciales y nos quedamos solo con las correlaciones espectrales. Eso es un caso. Y si no, pues uno tiene que hacer acondicionamiento o ingeniería de la fuente para poderla suprimir. Si lo que nos interesa es tener un estado separable, porque significa que habría que separar esta función en sí misma. Entonces, si ven la riqueza de entrelazamiento o de estados de dos fotones que se pueden preparar es amplia y pues ya dependiendo de la aplicación uno puede diseñar fuentes que ya sea que estén correlacionadas espacialmente y no en el espectro o bien que estén correlacionadas en el espectro y no espacialmente o bien que esté correlacionado es entrelazamiento maximal pues en todos los grados de libertad. Eso ya lo va a determinar la aplicación y hoy en día ya se tiene mucho control de cómo poder hacer diseño para una aplicación particular. Ok. Pasemos ya a cómo los generamos. Os haré una descripción ya más a detalle de los procesos. Entonces empezamos con la conversión paramétrica descendente espontánea. Este es un proceso que ya dijimos es de segundo orden. se da típicamente en cristales como por ejemplo el BBO y que puede tener distintas configuraciones una de ellas conocida tipo 1 en el cual los dos fotones que se generan tienen la misma polarización ¿sí? Pero que es una polarización ortogonal a la polarización de las de entrada o sea de la fuente láser. El otro tipo es el que se conoce como tipo 2 que en este caso los dos fotones que se emiten tienen polarizaciones ortogonales ¿sí? Entonces la naturaleza del cristal va a determinar pues el si tengo este en el caso tipo 1 o el caso tipo 2 y cuando hablo de naturaleza del cristal es que esto bien puede ser un cristal que sea uniaxial que sea biaxial y el si se da uno u otro caso o que se pueda dar uno u otro caso pues también va asociado va a estar asociado al ángulo de corte del cristal ¿ya esto yo lo había explicado? creo bueno creo que no para que este proceso se dé se tiene que conservar energía este proceso o estos procesos no son procesos resonantes ¿sí? y se derivan de la respuesta instantánea en este caso digamos que al iluminar el cristal en el en el en la fuente láser pues vienen muchísimos fotones el proceso no se estimula lo que quiere decir que solo al medio no lineal va la fuente láser entonces en la interacción con el medio y por acción de las fluctuaciones del vacío de repente el medio como en queriendo absorber al fotón pero dado que no está en condiciones de resonancia lo único que puede lograr es que llega allí como a un nivel virtual del cual decae en un estado de dos fotones ¿sí? con frecuencias omega s omega i que bien pueden ser iguales es decir esto puede ser igual de eso depende de la configuración pero por cuestiones de generalidad aquí vamos a asumir que son diferentes entonces se tiene que conservar energía pero por el otro lado se tiene que conservar el momento justamente el que se tengan que cumplir estos dos principios de conservación es lo que conlleva a que en generar el estado de dos fotones que salga es IVA con relaciones en grados de libertad como espectro o espacial o bien con relaciones mezcladas como les explicaba anteriormente y eso lo vemos de aquí porque si vemos la frecuencia de la señal no es independiente de la frecuencia del acompañante porque está dada por esta relación lo mismo pasa con el momento el momento de la señal no es independiente del acompañante pero por el otro lado se puede dar el entrelazamiento mezclado si por ejemplo que el momento de la señal no es independiente de la frecuencia del fotón este acompañante y esto se puede ver a través de la relación de dispersión el que se cumple la conservación de momento de manera estricta si esta determina la máxima eficiencia de conversión puede ser que esto no se satisfaga de manera completa y aún así poder seguir teniendo generación o conversión de pares solo que ya se bajaría la eficiencia es decir la máxima eficiencia de conversión se tiene cuando esta relación se cumple de manera estricta la conservación de energía es así se tiene que dar es decir esta es como un poco relajada en el sentido de que hasta cierto valor que tome el delta k si definiéramos un delta k hasta un cierto valor de ese delta k que va a estar asociado incluso o va a depender de la longitud del medio no lineal puede ser que esto no se cumpla de manera estricta pero se daría la conversión pues con menor eficiencia ok la función espectral conjunta si nos limitamos ahora un caso en el que solo exhibe correlación en el grado de libertad espectral como puede ser el caso de que tenemos el proceso ahora en una guía de onda hecha de un material que es i-baji2 si por ejemplo entonces la función de espectro ahora ya no tendríamos una función conjunta que dependa de las k ya la podemos limitar a solo frecuencias y puede estar dada o está dada no puede no está dada si por el producto de estas dos funciones alfa y phi esta n simplemente me representa una constante relacionada con la eficiencia de conversión la función phi se conoce como función de empatamiento de fases esta reúne las propiedades del medio no lineal aquí aparecen las k que serían las constantes de propagación de cada campo y tiene la longitud del cristal por otro lado la función alfa si es la función de envolvente espectral del bombeo descrita o que aquí se asume o la hemos modelado típicamente como una función gaussiana lo cual pues es aceptable dado que muchos láseres pulsados pues tienen un perfil espectral gaussian y misma me estaría representando el ancho de banda del láser entonces el producto de estas dos funciones me determina esa función de espectro conjunto aquí vemos la síntesis de cómo se vería la función de espectro conjunto tenemos la función de bombeo esta es una función que siempre va a estar orientada en el espacio de generación a menos 45 grados y por otro lado tenemos la función de empatamiento de fases que si bien exhibe curvatura estas curvaturas que si ven estas funciones tiene que ver con los órdenes superiores o bueno con las derivadas de orden superior de la constante de propagación y dado que esto es una función zinc pues se pueden ver claramente pues los lóbulos asociados a esa función zinc del producto de las dos deriva la función de intensidad espectral conjunta que es el módulo cuadrado de la de la JSA como le denominamos nosotros este caso es un caso aquí se modeló una fuente en un cristal este de BBO que es como la fuente más típica de PDC que se que se excita el medio no lineal el cristal con un láser que normalmente está del orden de los 400 nanómetros para poder tener generación a 800 nanómetros este es un resultado en el cual vemos que el estado recibe correlación espectral dado que si yo detecto uno de los fotones puedo pues si bien si esto fuera como una delta como una sola línea sería entrelazamiento maximal porque dada una frecuencia de la señal le va a corresponder una frecuencia del acompañante aquí recibe aquí hay correlación solo que no maximal porque de todos modos hay como un pequeño o sea una pequeña incertidumbre para poder determinar la frecuencia del otro ok si ahora escribimos de manera explícita la intensidad espectral conjunta que aquí la he denominado S que es fundamentalmente esto el módulo cuadrado de la de la función de espectro conjunto en amplitud si la escribo de manera explícita y hago una aproximación de esta función Sink por una gaussiana que tenga el mismo ancho de la Sink a la mitad del máximo si desarrollo esto de manera explícita vemos que pues hay términos que vienen a ser separables o sea si vemos este primer término solo depende de la omega S esta otra exponencial solo depende de la omega I pero nos queda un término que tiene que mezcla las dos variables la señal y la acompañante entonces si uno deseara que la fuente fuera tal que esta función sea separable este término de aquí tendría que hacerse cero para que esta exponencial me dé un 1 y ya tendría mi función descrita por el producto de dos funciones gaussianas cada una dependiendo de una sola variable esta del omega S y esta del omega I entonces ¿qué significa hacer este bueno que este término se haga cero pues ya nos lleva a definir una condición para la factorabilidad del estado de dos fotones recordemos que estigma es del ancho de banda del láser y L es la longitud del cristal y estas las primas me están denotando primeras derivadas entonces esta condición para la factorabilidad de entrada nos dice que se tienen que cumplir ciertas relaciones entre las velocidades de grupo de los campos que interactúan recordemos que la derivada de K es el inverso de la velocidad de grupo entonces estas dos relaciones ya sea que se cumpla una o que se cumpla la otra para que porque vean que este es el ancho de banda esto tendría que ser una cantidad lo que está a la derecha del igual tendría que ser positivo entonces se tiene que cumplir esta relación con tal de que esto sea valida por esto es una de las condiciones que se debe cumplir por otro lado debe haber una relación entre el ancho de banda del láser y la longitud del medio típicamente para poder factorizar un estado de dos fotones generados por este proceso tengo que tener un láser pulsado es decir si el láser es de onda continua es decir que para el cual el ancho de banda o el ancho ya hablaríamos del ancho de línea sea muy muy angosto pues ya no viene a ser factible la separabilidad ¿por qué es eso? la forma del espectro conjunto deriva del producto de estas dos funciones y hay que recordar que el producto de dos funciones lo gobierna la función que sea más angosta entre las dos que se multiplica entonces si esta función si el láser fuera de onda continua o digamos que sigma tiende a cero esto sería como una delta de Dirac entonces no hay forma o sea por más que yo haga algo al medio no lineal pues siempre esta va a ser la más delgada y siendo la más delgada implicaría que esto aquí va a parecernos pues como una delta también tipo Dirac en cuyo caso estaría generando un estado con máximo entrelazamiento espectral entonces no es factible separar el estado de dos fotones utilizando una fuente de excitación de onda continua tendría que ser pulsada y la relación en y qué ancho debe tener va a estar dictaminado por la longitud del medio o viceversa si fijo la longitud identifico cuál es el ancho de banda tal que esta relación se cumpla entonces aquí vemos por ejemplo cómo sería un caso que si ve correlación aquí se hizo una descomposición de Schmitt del estado vemos que al estar varias bueno al tener presencia de varios modos Schmitt para poder reconstruir el estado nos dice que tiene correlación no es una correlación maximal pero existe sabemos que el primer término de la descomposición es el dominante pero los otros están allí en el caso de un estado separable solamente tendríamos la primera par de funciones una para la señal y otra para la acompañante entonces en ese caso si podríamos afirmar que tenemos un estado separable o factorizable que puede ser útil para la preparación de estados de fotones individuales ok en este caso si recuerden que me referí a una fuente en el que no se hagan correlaciones espaciales asumí que tengo onda plana o bien que tengo o sea que el bombeo espacialmente es como onda plana o bien está en una guía de onda y solo que soporta solo el modo fundamental ahora si el en general esto no es así esto es como una aproximación al estudio del SPDC en general nosotros si estamos implementando el proceso en un cristal envulto el bombeo además de tener estructura espectral pues tiene una estructura espacial lo que hacemos normalmente cuando queremos hacer el experimento es tenemos el láser y lo enfocamos en el medio no lineal entonces uno puede en principio modelar que el bombeo espacialmente es un asgaussiano con una cintura dada por W cero ahora bien cuando ya consideramos la estructura espacial del bombeo ya no podemos decir que el estado va a exhibir sólo correlaciones espaciales perdón espectrales ahora puede exhibir correlaciones espectrales tanto espaciales es lo que sucedería en el caso digamos más realista entonces en ese caso uno tendría que preocuparse ahora de definir una o de encontrar unas condiciones de factorabilidad o de separabilidad pero ahora en todos los grados de libertad es decir espectral espacial y los mezclados espectral espacial entonces una forma de hacer eso es que la salida o sea una vez los fotones salen del cristal espacialmente ellos vienen en una superposición de muchos modos espaciales si el haz de entrada el haz de bombeo es gaussiano los fotones heredan en cierta forma parte de la estructura del bombeo pero es más complejo que decir que viene en un modo gaussiano o sea sería como más bien como espacialmente es una estructura complicada la del PDC entonces una forma de suprimir las correlaciones espaciales si que traería el estado de dos fotones es acoplarlos a una fibra óptica o sea ya una vez los generé acoplo cada los separo espacialmente si la señal y la acompañante y cada uno lo acoplo a una fibra óptica que sea monomoda en ese caso ya el estado acoplado a las fibras ópticas monomodales ese sí ya podría describirse en términos o sea nos resultaría a que sólo tendría correlaciones espectrales pero ¿por qué? porque lo estaría acoplando a fibras monomodo entonces el estado acoplado se puede representar de esta forma pero la función de espectro conjunto surge ya de haber integrado o trazado sobre las coordenadas espaciales tras que multiplique el estado que sale justo a la salida del cristal por los modos o por la distribución espacial del modo de la fibra representado aquí por estas una para modo señal otra para el modo acompañante en este caso entonces viene otra vez a ser posible la factorabilidad es decir el que lo acopláramos a fibras monomodo nos permite a nosotros suprimir las correlaciones espaciales que de entrada trae el estado pero nos quedarían todavía las espectrales entonces cuando uno quiere ya hacer un estudio más o pretende hacer una fuente factorizable en un cristal embulto tiene que tener cuidado de que la condición de factorabilidad ya es más general es decir no solamente aplica al espectro que deriva de hacer un análisis escalar del proceso sino que aquí ya tenemos que invocar la naturaleza vectorial que tiene el proceso e identificar y las condiciones de factorabilidad que mostré por acá esto se generaliza al caso vectorial entonces esto es un trabajo que hice por allá en 2015 en colaboración con el grupo del doctor Paul Wyatt en la Universidad de Illinois ellos hacían los experimentos yo hacía toda la teoría del SPS resulta que cuando uno tiene ya este sistema acoplado a fibra óptica pues por un lado uno ve que sí puedo llegar a la factorabilidad pero aquí el hecho de acoplar a fibras monomodo nos viene a representar un reto en términos de lo que significa la eficiencia de anunciamiento es decir a qué me refiero con eficiencia de anunciamiento recuerden que para generar un estado de fotón individual debo mandar uno al detector entonces esa eficiencia o esa métrica lo que me dice a mí es que cada vez que yo tenga o registre un evento en uno de los brazos que en efecto exista un fotón disponible en el otro entonces esa eficiencia de anunciamiento se define como la tasa de cuentas o sea las coincidencias bueno la tasa de coincidencias a la tasa o a la detección o al número de cuentas que uno registraría en uno de los brazos individuales entonces allí se vuelve entonces un problema entonces tiene uno que balancear hacer un trade-off entre que logre eficiencias de anunciamiento altas pero que además la pureza se aproxime a uno entonces hicimos varios estudios ellos implementaron hicieron el experimento considerando una fuente de BBO la emisión fue a 810 nanómetros era un caso degenerado en frecuencia señal acompañante están centrados en la misma frecuencia y bueno aquí están todas las características para poder cumplir los criterios de separabilidad en esta fuente que la configuración era face matching tipo 1 requería que el ángulo de emisión de los fotones medidos con relación a la dirección de propagación del bombeo fuera un ángulo bastante grande comparado con lo que normalmente se hace en PDC o sea los ángulos de emisión normalmente son pequeños uno o dos grados pero aquí con tal de cumplir con los criterios de separabilidad exigía que ese ángulo fuera grande y eso es lo que viene a limitar la eficiencia de anunciamiento aquí les muestro una comparación entre los resultados experimentales y teóricos estas son las mediciones de la pureza cuántica por otro lado como parte de la misma colaboración posteriormente se implementó el proceso ahora en un cristal biaxial en una configuración colineal y ahora el estado es no degenerado es decir señal y acompañante están en frecuencias muy diferentes vemos que tenemos uno por 800 nanómetros y el otro por 1590 nanómetros para la ventana de telecomunicaciones en este caso el cristal es un ktp periódicamente polarizado de tal manera que bueno este viene a ser uno de los ejemplos en los cuales uno no tiene conservación de momento o face matching completo sino esto se le conoce como qpm quasi face matching pero justamente que en lo que consiste es crear una modulación de la no linealidad se hace una inversión de dominios al cristal aquí en encenada pues el doctor roger kutny pues justamente hace eso en su laboratorio el compra del material en sí digamos el ktp y tiene el proceso o la técnica para poder crear las periodicidades la inversión de dominios ya sea de manera periódica o bien puede ser aperiódica bien entonces igualmente aquí estos son resultados de la simulación lo que queríamos era eficientar ambas cosas la pureza y la eficiencia de anunciamiento entonces variábamos esto ese experimento se complicó un poco con relación al primero dado que esto es no degenerado entonces teníamos que identificar los radios o más bien las fibras ópticas a las que se acopla el estado de dos fotones que nos determinaran que justo la dimensión de las espacialmente sobre el cristal permitiera obtener purezas y eficiencias de acoplamiento altos ¿a qué me estoy refiriendo? déjenme regresarme a este esquema aquí está la fibra nosotros modelamos esto de manera inversa la fibra soporta un modo que caracterizamos aquí por entonces en el modelo lo que hicimos fue ah bueno si ese modo sale de la fibra y es acoplado perdón y es enfocado aquí justo a la salida del cristal pues cuando me refiero a la cintura del modo de colección me estoy refiriendo a la cintura justo en este plan entonces eso fue lo que se hizo aquí en este en este análisis para identificar cuáles deberían ser esos radios de los aces que al final de cuentas lo que quiere decir en términos del experimento es determinar pues qué fibra óptica utilizar ok aquí están los resultados la comparación se midieron los espectros conjuntos en distintas este para distintos anchos de banda de la fuente láser ya habíamos dicho que para que se pueda separar el estado el bombeo tiene que ser de banda ancha entonces se hizo un análisis o bueno se hicieron mediciones para diferentes anchos de banda de láser aquí vemos los resultados estos son los resultados experimentales de los espectros conjuntos y aquí la comparación este con la bueno el resultado de la de la simulación ok este todo este trabajo que es que que yo y que bueno aquí mi aportación a estos trabajos fue desarrollar todos los modelos teóricos si el modelo de fuentes de PDC que se dan en bulto es decir no en medios guiados y con aras a la a la a que el estado de salida sea un estado separable toda esa teoría si se incluyó como parte de una colaboración con el doctor Christel Chan del NIST para poder tener esta plataforma o sea esto está este programa está en línea me gustaría de hecho ahorita entrar a la página él fue quien hizo el programa o sea Christel pero la digamos utilizó todas las expresiones que yo derive o sea todo el cálculo porque realmente es un cálculo muy completo y de hecho hoy en día en el presente le hemos metido aún más al modelo para acercarlo a la a la experimentación pues permítanme salirme de aquí mostrarles este el programa digo es un programa de uso libre que permite a uno pues modelar estas 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 fuentes de de SPDC uno puede seleccionar aquí el cristal por ejemplo que si es BBO que si el face matching es tipo 1 tipo 2 etcétera le puede modificar uno las condiciones es decir que el bombeo lo voy a centrar en tanto definir el ancho de banda cuál va a ser la cintura del del bombeo o sea asociado a su distribución espacial y bueno y características del de los fotones generados la posición de la cintura porque el resultado también depende de si yo enfoco o no el modo de colección justo en la segunda cara del cristal o en otro plano si de que si es periódicamente polarizado o no y el programa nos permite a nosotros pues obtener pues diferentes cosas no por un lado el espectro conjunto por otro lado las curvas de empatamiento de fases si como funciona allí de de algunos parámetros la eficiencia de de anunciamiento para cada modo pues el DIP de Hongo Mandel que permite la caracterización etcétera entonces les quería dejar allí la la liga por si a ustedes les interesa hacer estudios o diseños de fuentes de PDC pues es un programa este bastante útil hay alguna información dentro del programa sobre pues el cómo se usa realmente es muy sencillo bueno habíamos pensado este escribir un pues como como un artículo o reporte o algo que sirviera para para poder hacer uso del programa pero bueno no nos dan tiempo tenemos bueno muchas cosas y ya no ya no ya no se ha concretado no pero pero eso resultó de una colaboración es decir nosotros bueno yo hice todos los modelos y Crister hizo el programa y pues ahí está en línea bien entonces con esto termino la parte de SPDC realmente yo el SPDC lo vine a estudiar por esos años 2015 2010 o hasta el 2017 en realidad en lo que yo he estado más enfocada es en el proceso de mezclado de cuatro ondas espontáneo que ya es un proceso de tercer orden que también da lugar a la generación de pareja de fotones ya de manera más descriptiva en este proceso si es equivalente al otro es un proceso que no es resonante también aquí el medio queriendo absorber fotones del láser entonces de repente aquí se tiene que dar la anquilación de dos fotones del bombeo para generar el par entonces esto hace que llegue allí el átomo la materia a un nivel virtual de donde decae la pareja de fotones señal y acompañante similarmente para que este proceso se dé se tiene que conservar energía y por otro lado se tiene que conservar el momento y vuelvo ya claro no conservar el momento en sí de hecho en G3 no hay conservación del momento lineal el momento lineal sería si ignoramos toda esta parte que tengo entre paréntesis se iría hasta aquí entonces en G3 esa conservación del momento no se da en realidad uno tendría como un tipo QPM cuasi face match porque lo que se tiene que cumplir es que la parte lineal o sea la suma y diferencial de los vectores de onda de cada campo debería igualar esta cantidad esta cantidad que está aquí corresponde a lo que se conoce a lo que les describí más atrás como modulación de fase cruzada o automodulación de fase esto deriva del hecho de que el índice de refracción en un medio G3 depende de la intensidad por eso aquí aparecen las potencias de los bombeos y estas gamas son el coeficiente no lineal efectivo entonces si bien es cierto que esta cantidad es muy pequeña comparada con lo que viene de la calineal de todos modos mientras yo tenga láser este término va a existir es pequeña su contribución pero siempre está manifiesto y se hará o su efecto será más notorio si tengo un medio no lineal tal que el coeficiente no lineal efectivo sea bastante alto lo cual puede lograrse teniendo un material que tenga una G3 muy alta o bien cuando el bombeo tiene potencias pico bastante altas entonces allí si este término empieza a manifestarse pues en la en la condición de empatamiento de fases en G3 la eficiencia de generación si escala como el producto de la longitud del medio no lineal ese coeficiente no lineal efectivo y la potencia del del bombeo a diferencia del PDC la potencia perdón la eficiencia escala linealmente con la potencia en ese PDC en el proceso del segundo orden la eficiencia no escala con la potencia es constante si por más que yo incremente la potencia del ácer no puedo hacer el proceso más eficiente si en cambio aquí dado que son dos fotones del bombeo los que se aniquilan para generar el par aquí si se queda manifiesta que la eficiencia va a ser lineal con esa potencia ahora bien además de esa ventaja de que podemos tener fuentes más eficientes en un medio G3 por otro lado los sistemas o los medios que si van no linealidad del tercer orden y que además sean de naturaleza guiada vienen a constituir un sistema flexible muy óptimo para generar estados de dos fotones ya sea entrelazados y entrelazados en diferentes grados de libertad o bien estados de dos fotones que sean separables si se pueden todo esto se puede generar y en distintas configuraciones los medios óptimos como les digo son medios guiados ¿por qué? porque depende todo depende de la gama que la gama es el coeficiente no lineal efectivo que escala o va a depender del área efectiva del modo entonces si yo tengo guías de onda puedo tener distribuciones espaciales confinadas en cuyo caso áreas efectivas que van a ser pequeñas y eso va a incrementar la gama y eso permitiría ver los efectos no lineales aún con potencias de láser bastante bajas entonces fibras ópticas y guías de ondas integradas son los medios que más han explotado para la implementación de este proceso en distintos materiales y hoy en día se están de hecho aquí incluido algunos que ya son más recientes ¿no? mucho en principio pues en el contexto de fibras pues eran fibras están hechas de fiosílica dióxido de silicio bueno la mayoría de fibras están hechas de fiosílica ¿no? y bueno sabemos que hay guías o fibras ópticas de otros materiales pero que no son comerciales por otro lado inició una era en la que que tomó mucho auge el silicio como medio óptimo para poder hacer guías de onda para explotar estos procesos pero el silicio nos limita a explotar el proceso solo para la ventana de telecomunicaciones porque no es transparente a longitud de onda visible entonces si uno quiere tener casos en los que un fotón esté en el visible y el otro en el infrarrojo pues ya allí el silicio se vuelve un problema entonces es donde ha surgido ahora el interés en estos otros materiales que bien exhiben coeficientes no lineales alto pero que además son transparentes desde el visible y hasta la ventana bueno y al infrarrojo entonces este hoy en día están siendo muy explotados muy estudiados para poder hacer guías de onda basadas en ellos y este e implementar fuentes de parejas de fotón ok como les decía 4-way mixing en estos sistemas guiados son un sistema muy flexible para generar ahora sí que el estado que usted me diga para la aplicación que se necesite ¿por qué? porque se puede implementar en distintas configuraciones por un lado si yo tengo guías de onda que sean monomodos puedo preparar estados con correlación espectral y con correlación espectral es que con correlación y sin correlación espectral es decir estados máximamente correlacionados en espectros y estados separables lo cual viene a ser muy útil para poder generar fuentes de un solo fotón sin que sean cuánticamente puras porque ya allí si la fibra es monomodo no habría correlaciones espaciales solo queda la espectral y si acondiciona el medio para eliminar las espectrales tendría un estado de dos fotones separables por otro lado si utiliza una guía de onda que soporte unos pocos modos espaciales que sean multimodales pero no muy multimodales porque ya si es muy multimodal pues ya carece de sentido todo se va tras la par sería algo bastante complicado pero si tenemos guías que soporten algunos modos espaciales además de que existan correlación espectral pueden ahora surgir correlaciones en modo transversal o incluso en momento angular orbital porque hay modos espaciales de guías de onda que tienen momento angular orbital en el caso de fibras ópticas entonces aquí uno puede tener correlación espectral correlación espacial y por otro lado correlación híbrida o sea entre espectro y modo espacial lo mismo en el caso de guías birefringentes o sea si son guías birefringentes monomodales uno puede tener correlación espectral y además ahora podría tener correlación en polarización y correlación híbrida espectro y polarización pero si a su vez tengo una guía que sea birefringente y soporte algunos modos espaciales entonces puedo tener correlaciones aprovechando esos tres grados de libertad espectro polarización y modo espacial por otro por otro lado está el hecho de que lo puedo implementar en un esquema copropagante es decir los cuatro campos van en la misma dirección por otro lado que sean contrapropagante contrapropagantes el cual surge cuando mando los dos o sea los dos bombeos los mando por cada terminal de la fibra o de la guía de onda en cuyo caso para que se conserve el momento los botones generados también van a ser contrapropagantes a su vez los bombeos o sea los dos botones de bombeo pueden venir de la misma fuente láser a lo que yo le he denominado o se le denomina en la literatura configuración de bombeos degenerados o bien puede ser que vengan de distintas fuentes láseres en cuyo caso se conoce como configuración de bombeos no degenerados ese caso de configuración de bombeos no degenerados permite que ahora sean la señal y la acompañante la que sean degeneradas en frecuencia entonces ese esquema se vuelve de interés por ejemplo si uno quisiera preparar estados comprimidos en donde ya tiene uno que salirse del régimen espontáneo introducir ganancia pero pues a nivel de empatamiento de fases de que la fibra o la guía de onda reúna las propiedades de dispersión adecuadas pues se puede o sea aplica por igual ya sea si el proceso es espontáneo o tiene ganancia ok entonces ahora concentrándonos a este primer caso guías monomodo y correlaciones en donde solamente puede existir correlación espectral pues el estado de los fotones tiene una estructura parecida a la del SPDC tenemos nuestra función de espectro conjunto y ahí es donde radica la diferencia la diferencia allá en SPDC esta función de espectro conjunto tenía una forma analítica cerrada en este caso queda dada por un integral que es un integral tipo convolución en donde estas alfas representan las envolventes espectrales del bombeo y aquí tenemos pues la función sin que incluye el desempatamiento de fases y la longitud de la guía de onda o del medio neolineal esta como ya lo habíamos dicho al igual que en el SPDC describe el grado de correlación espectral del estado de dos fotones haciendo una aproximación lineal de la constante de propagación uno puede ver que este producto L por delta K se puede escribir de la siguiente manera en donde este término en realidad es cero porque lo que se hace es hacer una expansión de la K en serie de Taylor alrededor de las frecuencias donde yo ya sé que existe empatamiento de fases entonces este término en realidad es cero y truncamos la serie a primer orden cuando hacemos eso realmente ese producto L delta K queda dado por esto por este término aquí las frecuencias se están expresando como de sintonización con respecto a la frecuencia central donde existe face matching perfecto y estas taos están dadas por esta relación que tiene que está relacionada con las diferencias de velocidades de grupo entre el bombeo y cada uno de los fotomos cuando uno hace esa aproximación perdón en reverso la función de espectro conjunto se puede reducir a una forma semejante a la que se tenía para el SPDC en otras palabras podemos hacer esta integral en ese caso demostrando que la función alfa otra vez tiene una forma gaussiana porque asumimos que el bombeo tiene un espectro gaussiano con ancho sigma y la función de empatamiento de fases dada por esta relación y aquí vemos que en el espacio de frecuencia señal acompañante esta función va a tener una orientación a menos 45 grados al igual que el SPDC y un ancho de banda determinado por sigma mientras que esta otra función si vemos esto depende de L delta k y L delta k está dado por esta relación entonces uno ve que en el espacio de omega S omega y o nu S nu y la orientación de esta función va a estar dada por esta relación menos ar tangente de la tau S entre tau I que no son otra cosa más que relaciones de diferencias de velocidades de grupo entonces esto nos dice que nosotros vamos a estar en condiciones eligiendo una guía con dispersión apropiada uno puede cambiar este ángulo de orientación mientras que a esta no le podemos cambiar la orientación lo único que podemos cambiar a este es su ancho de banda cambiando el ancho de banda de L delta y el ancho de esta función lo determina la longitud entre más larga es la guía de onda más angosta va a ser la función entonces aquí tenemos cómo se vería la síntesis de un estado en esta aproximación vemos la función de bombeo el ancho del bombeo se mediría en esta en esta diagonal debe corresponder con el ancho del láser y esta es la función de empatamiento de fases que en este caso se eligió tal que el ángulo de orientación es menos 55 grados y ya lo había como había dicho antes el producto de las dos va a seguir a la función más angosta entonces en este caso la intensidad espectral conjunta tendría esta característica que vemos que sí ve correlación no maximal pero la tiene ok este es el face matching y esta pues la intensidad espectral conjunta parte de lo que bueno del aporte que yo hice en términos de estas fuentes de basadas en forma y mixing es que en realidad uno en una misma guía de onda mientras se exhiba dos puntos de cero dispersión ¿sí? uno realmente puede tener cualquier orientación de esta función ¿sí? solo controlando la longitud de onda del láser de bombeo es decir si yo tengo una fuente láser que puedo sintonizar ¿sí? podría acceder a distintos ángulos de orientación de esta función descritos en esta figura por el color ¿sí? realmente entonces la curva aquí negra sólida me representa las soluciones a la ecuación delta K igual a cero entonces me dice para cada bombeo ¿dónde puedo esperar si una señal con su respectiva acompañante y la tangente y la pendiente de la línea tangente en cada punto del contorno me determina el ángulo de la función de face match entonces hay ciertos ángulos de interés que son los que reúnen ¿sí? las condiciones para uno poder factorizar el estado pero bueno aquí les muestro un caso arbitrario en donde comparamos lo que resulta del caso analítico me refiero a cuando hago la aproximación lineal de la K y ya comparándolo con el caso en donde no hago aproximación es decir soluciono la integral completa y meto la dispersión completa aquí si ven hay una pequeña diferencia en términos de la curvatura o sea si bien el óvulo como central o en la parte más intensa coinciden pero esto tiende a tener curvatura porque en el cálculo numérico la dispersión se mete completa y estas curvaturas están asociadas a las derivadas de la K y aquí se trunca a primer orden ¿sí? no obstante bueno la orientación se sigue el ancho coincide vale aclarar que esta aproximación lineal solo tiene sentido o es válida mientras el ancho de banda de generación no sea muy grande en este caso el ángulo de orientación de esta función pues es de 53 grados bueno casi 54 grados ahora aquí las preguntas es ¿podemos lograr la factorabilidad? ¿qué es lo que habría que modificar a la fuente si uno quisiera tener una característica de esta función que muestre que el estado sea separable y lo pueda usar para poder implementar fuentes de fotones individuales pero bueno este considerando que esto me extendería más yo creo que las respuestas estarán para para el próximo seminario ¿sí? porque ya son 12.36 yo supongo que habrán preguntas y pues bueno algunas referencias que utilicé y pues gracias 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 gracias